Estamos conectados con María Eugenia Tallerico, que es candidata a senadora de la provincia de Buenos Aires por el cambio, que es denunciante de los jueces que insólitamente anularon la causa de Chocolate Rigó. Una cosa que indigna muchísimo, por supuesto. María Eugenia, ¿cómo te va? Raúl Vázquez de este lado, ¿cómo estás? Hola Raúl, buen día, ¿cómo estás? Bien, preocupado. La verdad, preocupado no porque, no te diría sorprendido, más allá de que las imágenes ahí en los cajeros, estos vídeos que mostraban a Chocolate extrayendo una gran cantidad de dinero y demás, sorprenden, pero sorprenden hasta ahí, ¿no? Lamentablemente, esto es algo que quienes tenemos más de 50, no solo sospechamos, sino que también alguna vez hemos visto. Y lo que también preocupa es lo que sucede con la justicia, que por un déficit en el... No sé, porque tal vez no le pusiste las esposas con la mano derecha, se anula, se anula y pobre esta persona tiene derecho a su libertad. La verdad que eso indigna mucho. Contanos cómo está esta situación, porque sé que junto a López Murphy y alguien más, y Guacel, han denunciado a los jueces, ¿no? ¿Cómo va esta situación? Bueno, la verdad que me siento igual que vos, ¿viste? Esos silencios, además de tantos tiempos. Absolutamente, sí, sí, sí. Y cuando escuché el tema del cajero y una persona que estaba detenida, fue como que no le había prestado tantas excepciones, estamos en campaña en pleno territorio, y dije, bueno, un puntero más que aparece con algunos contratos apócrifos, con personas obviamente que no son los beneficiarios. Después, cuando leo lo del habeas corpus, y lo único que averigüé en ese momento, porque vi que la investigación avanzaba y que había una persona detenida, dije, qué bien. Y la verdad que averigüé un poco quiénes eran la fiscal del caso, Becky y el juez Atencio, y me quedé muy tranquila sabiendo que estábamos en manos de personas que iban a ir hasta las últimas consecuencias. Y de pronto, ¿no? Este persaltum, como yo digo yo, con un habeas corpus, y con estos dos jueces, Villordo y Benavides, que no solamente lo liberan, que es el foco del habeas corpus, sino que anulan toda la investigación. Obviamente hay ahí un teléfono que los debe estar preocupando mucho, más allá de todas las tarjetas. Es bueno que la gente sepa, ¿no? Juan Alberto Benavides y Alejandro Villordo, digo, porque algunos se los cruzan, ¿no? Sí, yo creo que los nombres de los actores son importantes, ¿no? Y obviamente a veces dicen, no, bueno, el silencio de la política, pero hay un ministro de Justicia, LAC, que fue muchos años intendente de La Plata, y que tampoco está contestando, digamos, diciendo algo frente al escenario que estamos viviendo, porque, como decís bien también, los argumentos fueron tan inverosímiles y tan irrazonables, porque había un señor que despertó primero la atención por su actitud sospechosa de un ciudadano que llamó al 911, extrayendo con 49 tarjetas plata que ponían en un bolso, en una bolsa negra, a las 8 de la noche, en el medio de la ciudad de La Plata. Y entonces, ¿no? La policía actúa, lo trata de identificar, como todos los que se sienten poderosos, medio que no, no se quiso identificar, lo llevan a la comisaría y empiezan el sumario, momento en el que le comunican al fiscal. O sea, y anulan todo diciendo que violaron la intimidad, que no había sospecha. Eso es casi tan complejo, casi como la corrupción política, porque digo, uno espera de la justicia otra cosa, ¿no? Yo no digo que esto esté mal, no digo que no se ajuste a derecho, no digo que tenga que ser así o no, pero digo, uno espera otra cosa. Y esperar a resolver si existe un delito detrás de esta resolución de los magistrados y toda esta cuestión que estaremos viendo ahora, ¿no? Digo, uno espera otra cosa como ciudadano común, ¿no? Explícame qué estabas haciendo con 48 tarjetas de crédito, por qué, a quién respondés, y en todo caso después veo si te dejo ir, hijo. No se puede atar de manos hacia la policía en el estado en el que estamos viviendo los argentinos. La verdad que acá se nota, porque además lo pone muy en descubierto el voto del doctor, no me acuerdo, nunca lo apreció, de la disidencia, pone muy en descubierto que estos otros dos jueces lo que hicieron fue decidir primero, no la libertad, tenían que anular todo, y después argumentaron, porque vos sabés que el derecho no es matemática, y entonces encontraron algunos argumentos de precedentes de actuaciones policiales espontáneas, ¿no?, concurrieron al llamado 9-11, distintos, casos distintos, ¿no?, donde a veces se invalidó el actuar judicial, pero no era el caso, no era el caso. Buscaron porque habían decidido primero cómo zafaban al puntero, como yo digo, de una situación escandalosa y que probablemente sea la punta de un iceberg. Bueno, claro, exactamente, y ahí es parte de la clave también, ¿no?, que esto es seguramente la punta de un iceberg, y cuando uno habla justamente de algo así, es muy posible que haya apellidos pesados y algunos jerarcas ahí ocultos detrás de esta cuestión del iceberg, ¿no? Y ahí es donde vuelve a entrar la gente diciendo, dijo, ¿no cambia más esto? Y después nos quejamos, ¿no? Después, che, ¿te parece que mi ley, te parece, digo, todo tiene que ver con todo, ¿no? Yo creo que acá habemos personas dispuestas, yo soy nueva, digamos, la verdad, en la arena política, y como siempre digo, voy a tratar de hacer una renovación generacional, donde mis convicciones y no, mis valores no se han cambiado por ningún escenario, lo puse a prueba cuando fui vicepresidente de la UIF, lo puse a prueba, porque digo, a veces hay que ponerse a prueba en un país como este, y venimos a molestar a ese status quo que perjudica a la gente, ¿no? Y entonces también pedimos explicaciones con un presupuesto muy abultado, y acá los responsables políticos no están saliendo a decir nada, y son millones de los ciudadanos argentinos que no sabemos muy bien en qué se están usando, y que el caso de chocolate hacen que deban ser indagados. Ahora, si los jueces protegen al poder político y anulan los expedientes, estamos, ¿no?, el huevo o la gallina que fue primero, y realmente en una tranza que espero que con mucha decisión política podamos romper de a poco, porque nos hacen muy mal a los argentinos. Ahora, María Eugenia, te consulto, el hecho de que los hayan denunciado o acusado al principio de mal desempeño, ¿es una causa para que puedan ser removidos sus cargos? Sí, ¿no? Mira, abrimos un escenario bastante expansivo, como digo, ¿no?, porque nos presentamos primero al Tribunal de Cuenta de la provincia, hoy nos estamos presentando al Tribunal de Cuenta, vamos a presentar, pedimos que todas las presentaciones sean llevadas a la Contraudía General de la provincia, todos los organismos que tienen que estar mirando lo que pasa. Pedimos que se inicie un sumario administrativo a los jueces que tienen sanciones disciplinarias, más nos presentamos ahora a la Comisión Permanente de Jurado de Juzgamiento para que sean removidos por mal desempeño, más la investigación penal amplia, ¿no?, porque más allá de lo que de Chocolate y lo que pase con el caso, una investigación penal amplia para ver el tema de los contratos en la legislatura de la provincia. Es todo ese escenario... Mira todo lo que tienen que hacer, ¿no?, la cantidad de resortes que deben saltar para que en todo caso suceda... Y por suerte hay alguien que lo hace, porque esto siempre pasaba como desapercibido, entre gallos y medianoche todo quedaba en la nada, creo que una presentación firmada por Ricardo López Mulfi con figuras relevantes como también el Javier Iguazel ha removido obviamente un escenario de un statu quo que es de años y que, bueno, también Poder Ciudadano se ha presentado, que es una ONG que representa la transparencia internacional en la Argentina, entonces, bueno, me parece que es hora de que se empiecen a hacer algunas cosas bien. Ojalá se siga con esto, sinceramente. Yo te felicito, te agradezco, más allá de cualquier cuestión política, no importa si te votaré, no te votaré, pero me parece que fue un acto de salvar un poquitito la integridad de la gente, ¿no? Porque la gente, a ver, la gente ha votado enojada. Lo que ha sucedido en agosto está clarísimo que tiene que ver con un enojo, con un voto visceral que no ha sido demasiado pensado y que en definitiva, digo, está modificando un poco la política y está poniendo un poco nerviosos a los candidatos y todo lo que ya sabemos. Pero digo, el enojo es claro y esto que sucede, que ha sucedido con Chocolate, suma al enojo de la gente y al descreimiento, lamentablemente, de la política, ¿no? Seguro. Yo, como decís más allá, que me voté o no me voté, digo, vine a la... porque di un paso muy importante a mi edad. Yo tengo más de 50 años también de decidir, meterme en la política, primero porque a mí me convoca Ricardo y es un líder que, según, te ganas menos por historia, sí tiene algo que a mí me animó, que es su coherencia y su gran honestidad. Y estar también con Patricia me inspira lo mismo. O sea, yo no tuve que pedir permiso, dije voy para acá, le hice un llamado, va para adelante y esto es lo que yo vengo a hacer, porque si no me quedo en mi casa y la paso mucho mejor, mucho mejor. Entonces, ojalá puedas ser parte de esos nuevos líderes que con diálogo... pero estas batallas, para esto no es el diálogo, ¿verdad? Son las pequeñas batallas de... Pero para esto no es el diálogo, porque el diálogo en esto se transforma en tranza. Esto es, para mí, la verdadera gruta entre los argentinos, ¿viste? La honestidad, no meterte en curros, ser honesto, entrar a la función pública con el mismo patrimonio con el que te fuiste, y no, como ayer escuché que dijo, creo que fue Mauricio Macri o algo así que dijo, pero dijo algo muy interesante, de concejal a millonario no basta. O sea, tenemos que terminar con eso, tenemos que terminar. Coincido, coincido y te agradezco mucho y te aprovecho con la última, vas a entender que uno apasiona un poco la política. ¿Cómo está la provincia de Buenos Aires y cómo está la campaña? Digo, estar en un momento complejo, ¿no? Juntos por el Cambio, digo, ver de qué manera se paran ante esta sorpresa, ya no tan sorpresa de mi ley, y ante también este caramelito envenenado que tiene que ver con las medidas económicas de masa, ¿no? Sí, mira, a mí me dicen, yo no estoy mirando encuestas, porque están todos como con las encuestas, yo estoy trabajando en el día a día del territorio, que es un territorio grande, presentándome, como digo, de cuerpo y alma a cada una de las personas a las que podemos hablar. Es un momento complicado, creo que el populismo o estas medidas de masa, candidato presidente, ministro de Economía, obviamente traen muchísimo alivio en la situación actual de una inflación galopante y después de un ratito quedás atrás de todo, porque obviamente no hubo un programa sostenible, algo a largo plazo que podamos ver. Son todas medidas espamódicas que no sé cuántos votos le van a sumar, pero yo sinceramente creo que ahí hay un voto base que pueda tener el peronismo y que es el que pueda él sacar, pero el resto de la ciudadanía para mí le va a dar la espalda a este despilfarro y la degradación enorme en la que nos ha metido desde el punto de vista, si querés, económico y también puedo hablar de otros temas de masa, ¿no? Pero ese por un lado. Y por el otro lado, la irrupción de mi ley como esto del canalizador de enojo, de gritos de libertad, obviamente creo que es ella la pulseada también que tenemos desde el punto de vista de la argumentación de puntos por el cambio. Obviamente muy diverso, pero una colección que hizo una interna que está siguiendo un liderazgo, Patricia está marcando la agenda, tiene una manera de conducir distinta que la que quizás tuvo, obviamente, Mauricio Macri y la que tuvo Horacio Rodríguez Larreta, es ella hoy nuestra referente y creo que toda la tropa está detrás de ese liderazgo, Néstor Grindetti como candidato a gobernador también de la provincia y eso, estamos renovados, hay renovación generacional, hay mucha gente nueva y espero que la gente lo entienda, lo vea y sepa que votamos cuatro años por venir a la Argentina y que no está para tomar muchos riesgos, porque la situación es muy crítica, crítica en materia económica, pero también en materia de seguridad, de atención de nuestra educación, de nuestra salud, o sea, no la tiremos al tacho y démosle una oportunidad más a una coalición que aprendió mucho de los errores porque estuvo en gobierno y obviamente espero que se hayan aprendido las lecciones. Marugenia, Atararico ha sido muy amable, te deseo lo mejor. Bueno, muchas gracias, que tengan buen día, gracias. Gracias, un beso enorme.